Buenas tardes, ¿cómo se va a hacer este video? ¿Cómo se va a hacer este video? Aquí estamos, estamos aquí en California No, en Caléxico Aquí estamos en Caléxico, California Vamos a ir a tirar a Commerce Son las 3 de la mañana, 3.15 de la mañana Y miren, les quiero presumir un juguetito nuevo Ahí está, ahí está Lo acabo de instalar Lo acabo de instalar, el vidrio Pues ahorita me voy a pasar a la piloto a limpiarlo Pero miren, es el juguetito nuevo De aquí de Raw Dogs Trucking A ver cómo nos va con ese Gente, me llegó el jueves a la casa Si no más recuerdo Pero... Hasta el sábado que llegué a la casa Lo pude mirar y... Ya pues ahorita ya... Ya nos vamos a trabajar otra vez Ya lo pusimos Vamos a ir a la piloto Aquí a... Raleigh A limpiar los vidrios Y a echar unos... 40 galones Para... Poder llegar a gusto ya Tenemos medio tanque Ahí como se mira Allí... Está medio... A ver... Está medio tanque No sé por qué se prende el flash Pero... Así estamos, así amanecimos Vámonos a descargar ¡JUGA! Y aquí vamos amigos En la... Aquí en el morongo No limpie los... El vidrio Y tampoco paré a echar diésel Andamos igual Pero... Está canijo Porque... Tengo el... El tiempo en contra Pero... Aquí vamos... Mira ya... La basculita de... De... Benning... Papá... Ay... Papá... Vamos a ver cómo nos va... Ay... 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 La bascula de Benning... California Bueno... Ahí está el de este... El escáner... Ahí está el segundo escáner... Rojo a la verga... Pa' adentro... Eso... Les dije... Vámonos pa' adentro... Nos dejaron vivir gente... Juga... Es la primera vez que se usa... El... Free Pass... Todavía está flachando rojo el hijo de la chingada... Pero... Es la primera vez que se usa... Ahí está... Aquí quita... Yo digo que unas dos... Tres veces... Me van a estar metiendo... Y ya las otras me van a... Pasar... Pero... Ahí está... Está dormido el diotín... Todavía... ¡Ana! Llegamos aquí al... Al DC de 99 centavos... Pero... Tengo la dirección mala... Chequearon mi... Pick up number... El número de Pio... Y me mandaron para Garfield... California... A tres millas de aquí... Pero... A veinte minutos ahorita... Con el tráfico de aquí de Los Angeles... Y vámonos para allá... Estabamos esperando confirmación... Para podernos mover... Y esto... Me salí de ahí... Porque me dijeron... Get the hell out of here boy... We... We... We don't want you here... You gotta... Get free of California... Pero... Aquí está... Me salí a la verga... Pinche lugares... Sarnoso... Miren... Va dejando en China... No sé qué chingados... Haciendo de trailers de afuera... Eh... Cochino... Ahí por la Garfield... José... Por la pinche Garfield... Por la Garfield... Dale vuelta a la izquierda... A la Garfield... En el Lauzon... José... Ya está amigos... Ya... Me dijeron... Que la puerta... 92... Aquí en... En el... 99 centavos de la... DC... De aquí de... Garfield... California... Esa... Esa... Esa toma... Que tome ahorita... De que... Ah... Por la Garfield... José... Era... Por... Un patrón que teníamos... Yo... Y mi... Y mi primo... Un enojón... Y... Siempre nos gritaba... Y... No... Que por la Garfield... La pinche Garfield... Fijote... A mi primo... Ja... Y mi primo... No... No se lo olvida... Salió... Mi primazo... Anda jalando... De Machín... Nosotros... También... A la puerta 92... Son cosas de troquero... Gente... Historias... Jamás... Lo que callamos... Los troqueros... Porque antes... De ser el dueño operador... Fui chofer... Que también... Soy chofer... Otra vez... La misma... Y al lado... Este... Verga... Miren... Me disculpen por la... La suciedad... Pero... Vamos a tener que... Aluminarnos... De la 92... Ah... Pelada... Peladita... Vamos a abrir las puertas... ¿Cómo la ven gente? Ahí estamos... Vamos a tirar... A gusto... Papá... Ya está... Ya... Nos dieron la luz... Luz roja... Nos están descargando... En chiquiza... Y te vamos a ver... A dónde vamos a recoger... Todavía no sé qué pedo... A gusto... Me estaba entreteniendo... Haciendo el taxi... Y se me había... Se me olvidó hacer... El... El ifado... De... De Kentucky... No he ido a Kentucky... Ya tengo un rato... Que no voy para Kentucky... Pero... Tengo que... No quiero perder el permiso... El permiso... Que quité... A finales de... A principios de año que viene... Voy para allá... Dependiendo si están bien las cargas... Pero no quiero perder el permiso... Lo más le pongo cero... 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 Y ya... No se paga nada... Pero se me había olvidado... Y me entró un... Un... Imeo... A la medianoche... Que tengo que... Se me había olvidado... Hacerlo... El mes pasado... O ayer... Pero ayer... Si... Me puse a hacer de volar... Las millas... Duré buen rato... Como les había dicho anteriormente... Haciendo las millas... Por la... Por la... Por las... Complicaciones que tenía el camión... La... El... A principios del mes pasado... Pero... Si... Lo logré hacer... Y las hice... Y... Ya... Gente... Pero... Si me duró... Duré como unas dos horas... Haciendo las... El millaje... Y aquí estamos gente... Primero de noviembre... Día de muertos... Está... Y ahorita vamos a ir a recoger... Todavía no tengo la carga para ir a recoger... Pero... No creo que sea muy lejos de aquí... Aquí está todo el pinche rollo... Todo el... Pero... Ya son las diez de la mañana... Empecé a manejar a las tres y media... Tres... Tres y media... Y... Ando bien... Desvelado... De ayer también que no dormí mucho... Porque... Pues... Hicimos Halloween... Triqui Triqui Halloween... Con los niños... Y... Ahorita en la mañana me habló mi niña enojada... Ey... ¿Por qué no me dijiste que te ibas a ir a trabajar? Ay... Mi amor... Le dije... Perdón... Disculpa... Se me había olvidado que te tenía que decir todas las cosas que tengo que hacer... Que voy a hacer... Se me olvidó que le di... Que le di... Decirle que tenía que ir a trabajar... Ya está... Vamos a ver qué onda... Salimos gente de allí de donde estábamos cargando... Maneje como unas... Dos millas... Aquí al... Al otro lado del puente... En... California... Vamos lo más... Esperando un viaje... Confirmación... Pero ya... Mejor nos quedamos aquí... Para esperar... Parqueados... Donde dice... No parking... Más de 12 de la mañana... A 6 de la mañana... A 6 de la mañana... De 12 de la mañana... A 6 de la mañana... El martes... Entonces estamos bien... Hay un... Demasiado parking... A gusto... Traigo comida... Traigo lunch... Esto que no me lo desallené en la mañana... Y un chingo de dulces... Pero... Agua... Cigarros... Tabaco... Todo... Aquí... Estamos... Nomás esperando... Y... A cachotearle... Ahorita voy a someter los papeles... A la... A la factoría... Pero estoy esperando que me... Que me manden una nueva... Ah... Confirmación del pago... Porque... Les estoy cobrando más... Porque no era donde... Donde tiré... Donde iba a tirar... No era ahí... Entonces tuve que manejar unas... Tres millas... Eran... Cuatro millas... Cuatro millas aquí... Y... Vamos a esperar que... Dice el... El... Despacho... Y si no... Pues nomás... Echa una jetita... Que me puedo quedar... Hasta mañana... No pasa nada... Pues bien temprano... Gente... Es que... Todos están buscando... Parqueadero... Y los chinos... Pero aquí... Es que no... Este es el centro de Los Ángeles... Gente... El centro de Los Ángeles... Commerce... Ah... Vernon... Todo el pinche centro de Los Ángeles... Está bien... Un perreado aquí... Para los truqueros... De hecho... Iba a ir al... Al McDonald's... Que... Que está aquí en Vernon... Aquí está... A la derecha... Pero mire... Este galerón... Así de puro... Lleno de truques... Y había espacio... Chingo de espacio... Y no... Pues aquí... Me voy a ir a donde... Quien quite no haiga... Mejor me quedo aquí... A gusto papá... Y están todos los truqueros... Aquí están todos los... Cachetones... Y ya... A esperar... Este... El que está aquí al lado... Es un Lineage... Es un Call Storage... Pero... Y aquí... Mira... O sea... Mira... Créanme gente... Créanme... Ahí estamos... Y aquí seguimos gente... Tuve que cerrar media cortina... Porque... Había mucho sol... Y cerré media cortina... Quedé bien dormido... Me quedé... Dormí... Dos horas... No ha salido nada gente... No ha salido nada... Están saliendo viajes... Para Texas... Exageradamente baratos... Pero... Pasados de verga de baratos... Mil bolas... Mil doscientos... Y la neta... La neta... Ya estoy... Quediéndole... Decía al vato... Y que... Sabes que... No, no... No me gusta... Espa Texas... No ha salido ya... Ya son las dos de la tarde... Estoy... Queriendo... Una rubia... Y una morena también... Nada... Y yo estoy en un buen área... En un... En un... Buen sitio ahorita... Ya para estacionar... Estar así... Gente... Estaba comiéndome... Estos dulces... Están bien ácidos... Súper ácidos... Pasados de verga de ácidos... Pero así... Todavía no hay viaje... Ni con despachador... Vale viaje... Como la ven... Si... Ni con despachador... Má chingaroto... Vale viaje... Me pego... Pásate de verga... Güey... Salió peor este... Hijo de la chingada... Ya está gente... Vamos a esperar que... Que chau... Y seguimos... Guys... We are right here... No salió nada... Ya gente... Ay... Buena chingada... No salió ya nada... Gente... De nada... Lo que pasa gente... Aquí en California... Aquí estoy en Vernon... California... Ay... Ya estamos mirando... Para mañana gente... Los viajes... Para mañana... Ay... Me miro bien... Ay... Como que estoy bien... Así bien loco... No... Así... Se me miro... Ando bien coco... A la verga... Ay... Conozco dos o tres... Güeyes... Que anda una mina... Eh... Eh... Que onda... Que onda... Cosas de la chingada... Se pasan de lanza... Ay... Estoy bien cansado... No quiero trabajar... Pero aquí estamos... Ya estamos mirando... Para mañana gente... Lo hizo... No es nada... Ya... Ya ni llorar... Es bueno gente... Ya de este... Se me hace que me voy a... A pedir un... Ay... Un Uber Eats... Me he hecho un pedo bien... Hasta me dolió el culo... A la verga... Ay... Hasta me cagué a la verga... Ay... Ay... No mames... Ay... Ya ni sé qué decir gente... Pero... Son las tres... Ay... Cuatro... Es que... Si me muevo de aquí gente... Me voy pontario... Y si sale una... Un viaje de acá... Que los de acá... Son buenos... Pagan bien... Por eso... Todos estos jugos de puta madre... Que están aquí... No se mueven... O sea que... Ya se me va a acabar el... Ya se me va a acabar el chef... En... En dos horas... Ahí está gente... Vamos a estar aquí... Estar todos... Y luego vamos a comer un... Ah... Pues tengo comida aquí también... Yo... Tengo pan y tengo... Peanut butter... Si no agarro un Uber... Un Uber Eats... Aquí cerquitas... Unos tacos... A la ver... Un burrito... Ahí les digo... Ordené Uber Eats... Aquí estoy... Cerrado... Lo vamos a cargar... Esta mañana... Ya les había dicho... No sé... No sé qué... Ahorita ordené comida china... Ah no... Digo... Comida... Comida de Uber... Es que estoy pensando... En comida china... De Mexicali... Ay... La chingada... Se me antojó... Un putero... La mejor comida china... Del todo... Noroeste... De México... Es en Mexicali... Chinga su madre... Tijuana... Chinga su madre... Entre nada... La mejor comida china... Que puedas... Vas a poder comer... En todo México... Hasta todos los mexicanos... Lo dicen... Es en Mexicali... Gente... Acuérdense... Que Mexicali... Es... Colonia... China... Cuando se estaban haciendo los rieles... De aquí... Del... Union Pacific... En California... Llegó mucho chino... En San Francisco... Y muchos... Llegaron a Mexicali... Y se quedaron ahí... A México... A Mexicali... Y ahí se quedaron... Y todos los vatos... Que están trabajando... Para la Union Pacific... Hacían la comida china... Y muchos de ellos... Tuvieron hijos... Y todas las madres... Y se quedaron a Mexicali... Porque... Pequeña historia... De... De la... De la ciudad de Mexicali... Pues estamos esperando... Unos... Tacos... Del Uber Eats... Del... Cayo Hero... De aquí... De Vernon... California... Vamos a cargar esta mañana... Si sale algo... No ha salido nada... Gente... La verdad... Para que lo voy a echar mentira... Para que estamos... Rolando ya... Tirando a gusto... Papá... A gusto... A gusto... Papá... Ya llegó el Uber... Plebe... Que están ahí... Un bote de basura aquí... La voy a esconder acá... Aquí está la soda... Los tacos... Los tacos... Aquí está... Un chingo de troques parqueados... Aquí estoy con la ciudad... Está parqueando ahí... Como siempre digo... Para trancarles... Que es mola de olla... Y venían... Enfregirse... Pinchi viejio... Que iba la chingada... ay cuela me falta gas ahí están los taquitos 4 tacos y unas fries salsa roja desean que pica nomás una salsa me echaron y a los taquitos las papas decentes tan decentes miren los taquitos este es de de chorizo ay te la comas toda ay wey la pinche esa que no pica esta bravilla la hija la chingada estoy mirando el vato reverteándose está haciéndose el pateado paralelo para que se me acabe la chingada se le doy en la chingada esa salsa se peca sin soda no duele verde, pues está alada ya está, ya está amigos vamos a cerrar el vídeo aquí porque ya no tiene caso de seguir grabando porque hasta mañana vamos a grabar y aparte ya me dio sueño, ahora sí ya comí los tacos estaban chiquitos pero sí estaban picos, sí estaban buenos aquí estamos, está bien al lado, tengo las ventanas cerradas, las ventanas abiertas, está bien al lado, lo voy a tener que cerrar y ya me traje poquitos dulces del triki triki halloween de ayer, los chocolates, los que me gustan nomás y a todos esos que tuvieron, tuve la dicha de tener, llevaba a mis hijos al triki triki y estaban, estábamos bien, un tiempo de esos y pues mañana ya vamos a agarrar carga gente y si no pues vamos a hacer un local, pero ya les tengo al pendiente gente y muchas gracias por mirar el vídeo a todos esos nuevos suscriptores, como siempre digo, muchas gracias no se les olvide comentar en los vídeos o cualquier tontada, lo que sea ahí olviden contar, ay ahorita me va a acostar gente, mi hijuela, está bien helado, está bueno el clima ahora sí voy a dormir otras 10 horas y ya estamos y ahí está gente, ya ni sé qué decir porque la neta que ya 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 estuvo, ya estamos gente ah no